Bienvenidos a Sam & Son's Truck & Trailer y Lone Store Diesel, con 10 acres y 18 bahías de reparación. Sam & Son's Truck & Trailer puede colocarte rápido de vuelta en la carretera. Ofrecemos servicios como concesionario utilizado con tiempo de devolución más rápido. Reparamos y restauramos todo tipo de camión y trailers. Reparamos sistemas hidráulicos, motores diésel, aires acondicionados y transmisiones. Nuestro taller de acabado y pintura es uno de los más grandes de Texas. Sam & Son's Truck & Trailer, desde 1968.